¡Vamos! 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 ¡Cincuenta y dos de río! ¡Ochocientos! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Ochocientos! ¡Ganzar! ¡Esteco! 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 ¡Señores y señores, antes de visitar el Rincón Rojo, queremos recibir con un buen aplauso, se encuentra entre nosotros, ¡Javier, con orgullo! ¡Javier, computar! ¡Esteco! ¡Señores y señores, antes de visitar el Rincón Rojo, se encuentra entre nosotros! Seiscientos, cinco, nueve, seis, ocho, el partido de Colón, lucha. Buenas noches, tiene que votar en el último final, son cuatro a dos, tres por uno. A la discusión del comporte, el señor Amigo Interloche. A la discusión del comporte, el señor Amigo Interloche. A la discusión del comporte, el señor Amigo Interloche. ¡Vamos, Lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ganador de la segunda final de la tarde! ¡Vamos a la primera! ¡Ganador de los campos técnicos! ¡Rigón Romo!